esta nevando aquí hola que tal gente como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el día de hoy vamos a hacer lo que es la bandera del 27 de febrero la bandera de independencia la bandera dominicana y la vamos a hacer hoy más grande que nunca vamos a hacer tamaño super épicamente grande vamos a tratar de unir dos pendones para hacerla supermente grande espero que les guste mucho este vídeo en este vídeo no voy a hablar nada solamente voy a hacer la chichigua y espero que a ustedes les guste este vídeo también espero que comenten acá abajo y que esperen este 27 cuando la vamos a volar junto con Daniel y Harley así que espero que les guste mucho este vídeo en el que voy a hacer la bandera y empezamos ah 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 O sea, es más grande, es más grande que yo, o sea, si es más grande que yo, es súper grande, porque yo soy yo, así que vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , 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